Es como vacilando, las renas están bailando Andamos por el cariño ¡Qué me cae! ¡Eso ahí está el amigo! ¡Buenos días, familia hermosa! ¡Bienvenidos a este su programa! ¡Venga la alegría! ¡Sí, déjame! ¡Bienvenidos! ¡Un saludo religioso para compartir en familia! Y yo tengo una gran duda ¿Qué pasaría si de pronto te cambiaran la voz por la de un compañero? ¡Por la de una compañera! ¿Qué sucedería? ¿Qué pasaría? Pues nada, sería divertido ¿Es mi voz o la de Chicken? ¿Le voy a hablar a Jessica Bullman? No, Jessica me identifica siempre aunque tenga otra voz ¡Soy la voz de Olga! ¡No manchen! ¡Ay, no! ¡Mi voz no se la ponga la Chicken! Tengo la de Pedro ¡Jolines! ¿En qué momento? ¡Titi, ayúdame! ¡Estoy atrapado en el cuerpo de una mujer! ¡A mí no me vayan a cambiar la voz! ¡A qué soné! ¡Alan, eres tú ídolo! ¡No, no, no! ¡Espérame! ¿El ídolo soy yo? No suena mal esta voz Estar colado por ti Es facilísimo Y me tienes ya enamoradísimo ¡Basta! Lo jugaremos más adelante Así que estén listos ¡Chinos, sácanos de esta! ¡Eso! ¡Chinos! Es momento de sacar nuestra frase del día Esto sí es mi voz, ¿verdad? A ver, a ver A ver, Rafita, ¿eres tú? A ver, Rafita, ¿eres tú? Sí, sí, soy yo ¡Qué miedo! Nosotros también, que seguimos siendo nosotros Muy bien Oigan, bueno, pues es momento de sacar la frase del día, míos míos Así es, la frase del día de hoy va de la siguiente manera Nos damos cuenta de la importancia de nuestra voz cuando somos silenciadas De Malala Joseph Zay Híjole, qué bonita frase, ¿eh? Sinceramente En este día tan importante, Rafa Sí, así es, efectivamente Y bueno, Malala, reconocida a nivel mundial Y fue de las personas que precisamente alzó la voz a nivel mundial y es reconocida, ¿no? Así es, y bueno, hay que festejar este día que es el día internacional de la no violencia Muy importante recalcar Y para aquellos que tienen niños chiquitos en casa, por favor Esto viene de casa, no viene de ningún otro lado más que de casa, ¿no? Tienes toda la razón Y hoy es día de la no violencia contra la mujer Por eso tenemos estas mascadas Si se podrán dar cuenta Todos los conductores deben la alegría fin de semana para conmemorar y seguir con esta lucha Y como dices, empieza en casa La educación es bien importante para poder tener valores, respetarnos y saber convivir, sobre todo como seres humanos Ojo, hay que dejarles bien claro a nuestros hijos Que no comien... todo esto comienza desde un Ay, cállate, tú no opines, ¿eh? No, desde ahí comienzan los casos graves Y obviamente hay países que sus reglas las basan en eso Pero bueno, hay que cambiar Y que siempre sea escuchada nuestra voz, Rafita Así es Hay que hablar, hay que saber comunicarnos con los demás Nunca quedarnos calladas Es importante que nuestra voz sea escuchada A quien tengas al lado, con quien sientas más confianza Así que confía y háblalo Así es, recalcar todo esto Y sobre todo en los niños, vuelvo, no me canso de decirlo No me canso de decirlo También empieza en la escuela con el bullying, con las diferencias Todos somos diferentes Yo sufrí de mucho bullying cuando era niño Entonces, muy importante Desde ahí también empieza uno a generar heridas A generar eso Y también muchas veces la violencia viene por eso Entonces, hay que levantar la voz Enseñarle a nuestros niños Que hay que ser empáticos con los demás Así es Un mejor mundo, hagamos la diferencia Ay, pero qué ambiente estamos aquí Recibiendo y viviendo En este su programa Venga la Alegría fin de semana Y se encuentra con nosotros Mika Vidente Te echamos de menos ¿Cómo te haces extrañar? Ay, señora, perdón Es que soy Pisces Y cuando Pisces no está, se siente su ausencia Ay, cómo no Todos lo sentimos en este foro ¿Qué tal si empezamos con nuestro horóscopo milenial? Con nuestro carnerito bebé Aries, oído Empezamos Perfecto Sale para ti, Aries Esta semana 3 de bastos Y me encanta ¿Qué quiere decir? Esta semana el amor estará en todos lados A los que vayas Conocerás personas nuevas Que están en tu misma frecuencia El amor llega en forma de flores Mucho ojo Y la dinerita fluye si amas tu trabajo Ponle corazón Yo amo el mío Es decir, ¿qué corazón? Love is in the air Y el color para la semana Mika Vidente Verde Me encanta Y continuamos con Leo Leo, para ti Leona del Zodíaco Wow, la carta del mundo Buena carta Me encanta Es la mejor carta Hija del Sol Esta semana Todas las puertas que estaban cerradas Que se empiezan a abrir Bien, para terminar el año Como se tiene que terminar Claro, exactamente Con el pie derecho Llega el reconocimiento Que tanto esperabas Desde hace mucho Veo conexión con personas extranjeras How are you? El color para la semana Azul Y seguimos con Sagitario Sagitario Último signo de fuego Y sale Bien Dos de bastos me gusta Esta semana Hija de Júpiter Tendrás que trabajar mucho en el presente Si todo lo haces hoy Mañana vivirás sin ansiedad Es muy fácil En el amor veo Un paseo romántico en puerta Y la dinerita fluye mejor que nunca Bien Y el color para la semana Rojo Rojo pasión Y continuamos en este horóscopo milenial Con Tauro Tauro, para ti sale esta semana Baje de bastos me gusta Esta semana Una semana movida Hija de Venus Todo se tratará de ser espontáneos Entre más flexible seas Más cool te la vas a pasar Bien Veo mucha pasión y creatividad en el amor Ojo, eh Y la suerte te acompañará en todo momento Estará de tu lado Aprovechala Y el color de la semana, Mika Amarillo Como me gusta ese color Y no es para todo el mundo Exacto Y continuamos con Virgo Virgo, para ti sale Cinco de pentáculos me gusta Ok Y esta semana, mi Virgo Será una semana de recibir Los frutos de mucho esfuerzo De meses atrás Perfecto En el amor te veo Esperando mucho de alguien Que ya te dijo Que siempre da poco No te conviene Ahí Muévete Cambia por favor Pero hazlo ahora Por favor Atrévete Y el color de la semana, Mika Verde Venga Y continuamos con Capricornio Capricornio Para ti sale Caballero de espadas Ok, me gusta Bueno Y esta carta, ¿qué quieres decir? Ahí te va, hermano Es una carta de mucho aire Dice Hermana Capricornio Esta semana tus palabras te llevarán lejos Porque las palabras son poder Exacto Y ese elemento aire Exprésate todo lo que puedas Porque eso es lo que abrirá puertas Y conquistará hasta los corazones más difíciles Ojo Vienen nuevos clientes Trátalos muy bien Como tiene que ser Exacto Y el color de la semana Morado ¡Mi color! Eso Oye, mi querida Mika Vidente Más adelante venimos con la segunda parte De este horóscopo milenial ¿Pero qué crees? Vamos con la primera dinámica de este día Aquí en su programa Venga la alegría Fin de semana Chicos ¿Qué tienen? Nos desaparecemos Y vamos para el juego Venga Un, dos ¡Venga! Ya hemos llegado al momento Mágico y especial En que dragones y unicornios No se estere... Tranquilo No tenga miedo No, 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 no No tengo miedo No, 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 no Tú este... ¿No eres Chucky? No, si eres ¿No eres? Ay, no pienso ¿Y eso? ¡Bartolito! 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 Ya le quitaron el chicoche Bueno, a ver Vamos a ver Vamos a checar Cómo están conformados Los equipos Los Dragones Y le damos la más cordial Bienvenida a nuestra queridísima ¡Sol Cortés! ¡Sol Cortés! Oye, ustedes han de saber Que Sol Bueno, la conocen Por el exatlón Y que es una gran competidora Pero juega fútbol ¿Qué onda, eh? Y canta y encanta Y canta Y canta Y para Y te encanta Sí, ella canta y encanta Yo solo encanto Y no canto Bienvenida, Sol. Bienvenida, Sol. Bienvenida. ¿Por qué no la invitamos a la nota de oro? Sí. Pero hay otra temporada, Sol. Comprometete aquí en vivo, Mirá. Oye, ¿qué es un dragón? Más o menos. Eso. Ahí está la sala, muchachos. Mucho ruido, mucho escándalo, por favor, porque si no, no van a entender este juego. Ahí les va. Resulta que de lo que se trata es quién es el personaje. Fíjense, van a poder ustedes estar aquí en pareja tratando de adivinar los personajes. La botonera solo es un pretexto, no se preocupen. Ustedes van a estar aquí los dos y entonces nos vamos a tirar los personajes en la pantalla. Ya lo he jugado. Pero es que viene una clave. ¿Cuál? Como son personajes de película. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si sale Salma Hayek, solo puedes decir Salma. Tienes que decir Frida, por ejemplo. Es un hombre del personaje. Como papelitos. Como papelitos. Si dices algo del hombre, Balista. Balista. Entonces, los primeros que van a defenderse son Pedro y Esme por el equipo de Antonio. Vamos, vamos, vamos. Adelante, adelante. Y otro... Entonces, el botón funciona, ¿no? No, el botón no lo peleen. Alex y Nat no pueden ayudarles, porque si ayudan, sacarán tarjeta a ustedes. Si los ayudan, pues ya mensos, ¿verdad? Pero bueno, no. Es súper fácil, ¿eh? Los dos contestamos el personaje. Los dos contestan el personaje. ¿Listos? Sí, sí. Y vamos a contar cuántos se hacen. Uno, dos. A ver, los que no van a jugar, háganse para allá dragones. Por favor, uno con la hecha. Ahí vemos, ¿eh? Uno, dos, y... Ahí se ve. Acá salen. Ahí va el primero. ¿Quién es? Ah, Rose. Bien, el segundo. ¿Cómo, pero...? ¿Quién es? Eh... 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 Lionel Richie. No, no. Es de la pantera negra. No. Ya, el que sigue, fallaron. No, el siguiente, paso. Es Apolo, claro. Ah, ¿quién es este? A ver. Eh, 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 eh. El de los nombres. ¿Cómo? ¿Ese? ¿Ya está? ¿Ya? Bien. No, nada, pasamos. No, saben, tampoco. Era Curzi. El del padre Amaro. Curzi. A ver, ¿quién es ella? Ah, el del Diablo Vista de la Moda. ¿Cómo se llama? La niña. ¿Cómo se llama? La niña. No, pero ¿cómo se llama? La niña. Diablito. No. ¿Quién es el que sigue? Mía se llamaba. A ver, ¿este quién es? Ah, Legolas. Legolas, bien. Llevan dos. Llevan dos. ¿Ese quién es? Harry Potter. Llevan tres. El que sigue. Harry Potter. ¿Quién es? Rocky Balboa. Cuatro. Grande. Muy bien. Venga, vamos, venga. ¿Dónde estás? Cinco. ¿Cómo se llama? Pero bueno, tú estás como la señora de la casa. Este. Ay, Pretty Woman. Pretty Woman. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, no, no. Pretty Woman. Se llama Vivian. Vivian. Y el que sigue. ¿Cómo se conoce su nombre? Este es el último. Llevanador Máximo. 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 Magnífico. Hicieron cinco. Vamos. Cinco. Cinco, más o menos, ¿no? Bien, 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 bien. ¿Cómo se llamaba la de Pretty Woman? Se llamaba Vivian. Póngame caricatura. Tú date, niño. ¿Y esto para qué era? ¿Y esto para qué era? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Olga Mariana. Con Alan Mora. ¡Bravísimo! ¡Besos! ¡Otro día! ¡Besos! ¡Vamos! ¿Estamos listos? Cinco puntos se hicieron ellos, ¿eh? ¡Venga, Alan! ¡Uno, dos! ¡Échalo! ¡A ver, Alan! A ver, ¿cómo se llaman estos? Esto se llama Olga y Alan. No, ahí van, ahí van. Nos estamos preparando. ¡Ahí está! ¡Ay, es el Mayoni! ¡Bien, uno! ¡Bien! ¡Ah, es el de Ruedo, Ruedo! ¡Dos, sigue! ¡Rudo, Ruedo! ¡Llevan dos! ¡Ah, sí! Es el de La La Land. ¿Cómo se llama? Es de La La My Boy. Alex dice en el chícharo. ¡No! Se llama Sebastián. Sebastián. ¡Llevan dos! ¡Llevan dos! ¡Ah, Matrix! ¡No, pero no! ¡Terminator! 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 ¡Llevan tres! ¡Ah, es esta! ¡Llevan Newton-John! ¿Cómo se llama ella? ¡Es esta Sandy! ¡Bien! ¡Cuatro! ¡No, yo adiviné! ¡Cuatro! ¿Cómo se llama este? ¡Ah, Wolverine! ¡Esta es la florellona! ¡No! ¡Cómo Wolverine! ¡Es Aragón! ¡Aragón! ¡Llevan cuatro! ¿El que sigue? ¡Dos! ¡Abajo! ¡No! ¡Jack! 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 ¡Bien! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡El que sigue! ¡Vamos ganando! ¡Ay! ¿Este quién es? ¡Ella es! ¡Se llama! ¡Ay! ¡Cinco se llama! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Se llama Mía! ¡Mía! ¡El que sigue! ¡Mía! ¡Mía! ¡A ver! ¡Este está fácil! ¡No manchen! ¡Venga! ¡Venga! ¡Adiós tuyo! ¡Claro! ¡Tres, dos, uno! ¡Se llama Patricio! ¡Se llama William Wallace! ¡Se llama William Wallace! ¡Y la última! ¡La última! ¡La última! ¿Quién es? ¡Anita! 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 ¡No! ¿Cómo va a ser Anita la morfanita? ¡El Rizzo, la de vaselina! ¡Sí! Bueno... ¡Digo, no, no! ¡Hermano, creo que eso es lo que es! ¡No, no, no! ¡Y si es! ¡Qué equipasos son los palos! ¡Cinco puntos también, eh! O sea... ¿Cinco? Sí, los mismos que ustedes. Pero uno no puede, ¿cuál es? Los mismos que ustedes. ¿Eh? Ok, ahora... ¿Con quién? Para la ronda de hoy... ¡Atención! Les vamos a dar menos tiempo entre cada uno, ¿eh? Tienen que echarle más. Sale. ¡Alexirventi, Natalia Balanzuela! ¡Vámonos! Venga, listos. ¡Listos! Más rápido, ¿eh? ¡Uno, dos, tres! ¿Quién es? Eh... Sí. ¿Cómo se llama? Tres. Espérame. Dos. ¡Ay, Dios mío, Rocky! ¡Bravo! Bueno, 50, 50, 50. ¡Uno! ¡Ron! ¡Dos! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! Muy bien, van dos. Jennifer, 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 Jennifer. En dos. ¡Mía, Julieta, Jennifer! ¡Alison, Alison! ¡Oli! ¡Alison, Oli! Ustedes no pueden hablar, ¿eh? Frodo, Frodo, Frodo. Frodo, tres. Muy bien. ¿El que sigue? ¿Quién es? El de vaselina. ¿Cómo se llama? Sandy y Dani Seco. Dani Seco. No, no, espérate, espérate. Es demasiado esto. ¡Qué descaro, oye! Se para el tiempo. El de vaselina dice... Dani Seco. Ponte la máscara, papito, porque vas a entrar, ¿eh? ¡Pedro Prieto! ¡No! Señoras y señores... Señor Prieto, aquí, por favor. Siempre me pasa lo mismo. Y se gritó, David Zuko. Así que está... ¡Fuera! ¡Expulsado! ¿Por qué estás enojado? ¡Fuera! ¿Qué te pasó? ¿Qué gritaste? ¿Vas a decirlo? ¿Qué es eso de la Prieto? Ya, sácalo. Ya, ya, que... ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! Sin embargo, sin embargo, se la voy a contar a Sirven, porque él sí se la sabía. ¡Eh! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Cómo no se va a saber, Dani? ¡Claro que se lo sabe! Bueno, retomamos desde Dani Zuko. Venga. Uno, dos, tres. Échale. Rose. No. Claire. Tres, dos, sí. Aria. ¡No! ¡Era Lara Croft! No, no, no. Vamos, ¿a qué sigue? Tres. Alison. No. No, 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 no. ¡Jessica! ¡No! ¡Era Padme a Miranda de Star Wars! ¡El de nosotros los nobles! ¡Tres! ¡El de nosotros los nobles! ¡Tres! ¡Tres! ¡Juan Galán! ¡Juan, Juan! ¡No! ¡Javi, no! ¡Javi! ¡Juan Galán dice! ¡Tres! ¡Frida! ¡Sí! ¡Y el último! ¡Tres! ¡Dos! ¡Mujer que se la vía real! ¡No! ¡Dos! 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 ¡Mirad! 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 O sea, ¿qué hicieron? Ya no sé ni cuántos, pero... ¡Mirad! ¡Mirad! ¿Qué falta de vestidio? ¡Mirad! 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 Bueno, va Bartolo, anda. Y va a jugar Bartolito con Sol. ¡Sol! ¡Venga Sol! ¡Venga Sol! ¡Venga Sol! ¡Mirad! ¡Uno! ¡Muy bien! ¡Vaya Jale! ¿Quién es? ¡Tres! ¡Ay Winona Ryder! ¡No! ¡Dos! ¡Uno! ¡Es la princesa Lea! ¡La princesa Lea! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Va! ¡El que sigue! ¡Tres! ¡Matriz! 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 ¡Pero cómo se llama! ¡El que sigue! ¡Ay! ¡Ay! ¡Le han dado a DiCaprio! ¡No! ¡No! ¡Soby Wan Kenobi! ¡Ay! ¡Más o menos no! ¡El que sigue! ¡A ver! ¡Ándale! ¡Ay! ¿Cómo se llama este? ¡Tres! 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 ¡Uno! ¡No! 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 ¡Qué bárbaros! ¡Ay! Les di una gran pista, ¿no? A ver quién es. ¡Belinda! ¡Belinda! ¡No! ¡No! ¡Cántese! 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 ¡No hay mucho rollo! ¡No los puedo concentrar! ¡Ey! ¡Silencio! ¡El último! ¡El último! ¡Ay! ¡John Travolta! ¡No! ¿Quién es Sol? ¿Quién es? ¡Roki Balboa! ¡No! ¡Rambora! ¡Pal perro! ¡Mira! ¡Con todo y todo! ¡Que hemos ganado! ¡Balas que para mí! ¡Oviamente! ¡Los putos son para los unicornios! ¡Qué bárbaro! ¡Qué malo eres! ¡Yo soy un niño de 10 años! ¡Muy bien! Mika, con nosotros en Mega la Alegría, fin de semana. Nos faltan seis signos. Los primeros tres son de aire. Así que platícanos qué nos tiene. ¿Qué nos tiene el universo para todos nosotros? ¡Géminis! ¡Géminis! ¡Qué fuerte! Porque esta semana hay luna llena en sus signos. Y sale la carta de la torre. ¡Uf! Hija de Mercurio, esta semana se vienen cambios, sobre todo en tu manera de pensar. Deja que esos cambios pasen, ¿ok? Estás evolucionando. Sé flexible y deja que lleguen nuevas verdades a ti. Esas después traerán todo lo que quieras a tu vida. Ok. ¿Nos vas a decir cuál es el color de la semana para Géminis? ¡Claro! El color es blanco. Ok. Y ahora es turno de Libra. Pon mucha atención. Libra. Para ti sale... ¡Uf! Gran carta. La carta del carro. Amiga Libra, esta semana te esperan victorias en todas las áreas de tu vida. Veo también un paseo espontáneo con amor o con amigos. ¡Me encanta! ¡Date el chance! ¡Date el chance! ¡Sí! Necesitas desconectarte un tantito. Avanza sin miedo a donde tú quieras y triunfarás. ¿El color de la semana? Azul. ¡Ay, muy bien! Pon mucha atención porque es el turno de Acuario. ¡Acuario! Para ti sale... ¡Ah! ¡Cuatro de bastos! ¿O qué? ¿Qué significa eso? No, me gusta, me gusta. Amiga acuariana, esta semana se viene tranquila. Vas a encontrar por fin un espacio para ti en donde nadie te moleste. En El Amor Veo, planes a futuro y en la dinerita, bastante estabilidad económica. ¡Bien! 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 ¡Muy buenas noticias! ¡Qué bueno! Sí, invierte. Es lo mejor que puedes hacer, por favor. Con tu dinero no lo gastes, inviértelo. Ay, más ahorita con toda la inflación. ¿El color de la semana cuál es? Rosa. Ok, ese color me gusta. Ahora es turno de Cáncer. ¡Cáncer! Primer signo de agua y sale 10 de espadas. Ok, está un poco cansada mi amiga Cáncer. Hija de la luna. Ajá. Es momento de que pares un poco. Necesitas atenderte porque el estrés puede convertirse en dolores crónicos. Escucha tu corazón y dale lo que te está pidiendo. No es tan difícil. No te fuerces a hacer las cosas si estás cansada. Descansa. O sea, hay que hacerle caso a ese sexto sentido. Exacto. ¿El color de la semana para ti? Blanco. Ok. Ahora es turno de mi signo, Scorpio. A ver, ¿qué te sale? Tres de espadas. ¿Es bueno? Ok, es bueno. Fíjate. Esta semana mi amiga Scorpiona habla y lucha por tus ideales. Ok. Ok. No dejes que nadie más se lleve el crédito de lo que tú hiciste con mucho esfuerzo. Recuerda que en el amor, en lo que se quedó en el pasado, hermana, difícilmente va a cambiar. Entonces, déjalo ya. Ok. No te regresas al presente. Ya. Ya lo pasado. Pasado. Pasadísimo. Pisadísimo. ¿Cuál es mi color, mi querido Mica, Scorpionas? Morado. Ok. Me encanta. Y ahora, Pisces. Pisces. Último signo de agua. Seis de espadas. Bien. Como que los signos de agua los trae la universidad como con descansito. Ah, muy bien. Dice aquí, semana de descanso necesario, Pisces. Hermana, por favor, recuerda que si ya hiciste lo tuyo, no tienes que hacerlo de los demás solo porque tienes tiempo libre. Paseate para despejarte. Si lo haces, te prometo que llegará la dinerita y el amor a tu vida, pero descansa. Escúchate a ti, por favor. Ay, si ya no te resistas, ¿verdad? Exacto. Dejemos que todo fluya, que la energía va a estar positiva y el color de la semana para ustedes es... Rosa. Ay, también rosa. Mira, muy bien. Es para dar paz. Muy bien, me encanta. Muchas gracias, Mica, evidente. Bienvenidos siempre a Vengan a la Alegría a fin de semana. Gracias. Espero que tomen nota y que apliquen todo lo que les dijo mi querida amiga. Vámonos. 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 Y del otro lado, chino. ¡Eh! Yo también ya, nosotros también ya aparecimos de este lado aquí en la cocina. Vámonos, que siempre nos... Angelito, no te salgas de... Viste al ratón, viste al ratón, necesitas quererme robar tu comida, mi chino. Está llenando el ratón, ¿no? Familia, estamos aquí en la cocina, ya aparecimos nosotros por arte de magia, son las 9.53 y a petición de mi querido Tónder vamos a preparar un choripán. Ay, además del señor, media hora de desayuno. Mira, media hora de desayuno, siempre es hora de comer. ¿Y ustedes saben qué es un choripán? Es chorizo con pan. Es como una torta argentina, ¿no? Pues sí, o sea, creo que entre los dos se latinaron. Así es, básicamente es chorizo, chorizo, pan, pan, choripán, choripán. Ahí tienen una comida bastante típica ya en Argentina. Es rica y fácil, ¿verdad? Es muy rica y sobre todo barato y muy sencilla. Así que vamos a empezar. ¿Cómo comenzamos? Mira, vamos primero a... Usted va a ir a su supermercado, va a comprar un chorizo argentino, así lo va a pedir. Que ahorita Natalia hizo una excelente pregunta. Así es. ¿Cómo hago para elegir un buen chorizo? Bueno, normalmente, si no saben cuál es un buen chorizo argentino, yo lo que hago siempre es, primero, o le pregunto al carnicero, o si no le quiere contestar al carnicero, usted vea el precio más caro. Ahora sí que entre más caro, no siempre, pero en la mayoría de los casos, entre más caro, es de mejor calidad, ¿ok? Fácil. Entonces, mis Rafita, vas a tomar ahora sí que el chorizo argentino. Muy bien, Michino. Y como no tenemos asador y como no tenemos tanto tiempo, vamos a acelerar el proceso de cocción. ¿Cómo va a suceder? Vamos a agarrar el chorizo a lo largo y lo vamos a partir. ¿Así como lo tengo? Así es, así como lo tienes, vamos a partirlo en mariposa y lo vamos a abrir. Oye, Michino, ¿necesitas aderezar ese chorizo o ya está listo? No, esto al final del día es un embutido, ya viene sazonado, lo único que hay que hacer es pasarlo por el fuego. Justo vamos a hacer lo que está haciendo mis Rafita, de abrirlo y en un sartén bien caliente, o en caso de que tengan asador y carbón, enterito y lo deja con su tiempo. Oye, Michino, importante, ¿y sin aceite el sartén? En este caso, pueden usar o no, ya depende de cada quien, pero como el chorizo argentino tiene un buen porcentaje de grasa, lo vamos a poner primero con la parte de adentro boca abajo para que con el calor vaya soltando su grasa. Y otra de las dudas que tiene la gente, Chino, si les quitan la tripita esta, no, es que si la quitan, no, porque se les deshace. Se les deshace, a menos de que quieran hacer como un picadillo o algo así, lo pueden hacer. Así es. A mí en lo particular sí me gusta porque eso ayuda a que esté así crocantito bonito, ¿ok? Que no es plástico, ¿eh? Que no es plástico, es como la tripita, no se espante tampoco si es tripita también, a mí me encantan los taquitos de tripa. Ahora sí que síganle con lo demás, yo me encargo del chorizo. Una vez, exactamente, una vez que tu choricito ya esté mi repita, mira, quiero a ver si la ranita que viene para acá. Esa es la textura. Así les va a quedar. Así, doradito, bien bonito, ahí está bien nada más. Bien cocidito, mi querida Nat. Ahora, vamos a preparar un chimichurri, vente para acá, camarita. Chimichurri. Y el chimichurri es muy fácil. ¿Cuál es la base del chimichurri? La base del chimichurri, te voy a decir, es perejil. Yo aquí ya tengo perejil picado, aquí está, perejil picadito, y lo único que vamos a hacer, mi querida Nat, tú me vas a ayudar, va a ser, con tu perejil picado, le vas a agregar también ajo picado. Aquí tienes, así es, esto ya suficiente, que tenga suficiente, pero que no se sature. Entonces, ajo, vamos a ponerle también un poco de orégano, así es, con tu manita. Hoy que sazona muy bien el orégano. Así es, y también podemos usar peperonchino o chile quebrado. Hoy, este día vamos a usar paprika, esto no es chile quebrado, pero vamos a ponerle paprika. Esto le va a dar un tonito ahumado y también le va a dar, y también le va a dar mucho color a nuestro chimichurri. ¿Y la paprika, me recuerdas, qué es? La paprika es pimentón, es el, exacto, es paprika o pimentón que viene de un chile, este, se me fue, mojón, deshidratado. Pero ya lo dijiste, a mí me gusta mexicanizado el chimichurri con el chile de árbol para que agarre poquito picorcito. Exactamente, ustedes le pueden en casita, le pueden poner lo que ustedes quieran. Ahora, necesitamos algo de acidez, tenemos vinagre balsámico, un chorrito de vinagre balsámico, y también le voy a poner, mi querida Nat, vinagre de manzana. Por último, vamos a ponerle aceite de oliva, muy importante, y no se preocupe, esto no le va a hacer daño, el aceite de oliva tiene muchísimas propiedades. Sí, es muy bueno de chile. Exactamente. Y si tienen en casita, la posibilidad de ponerle, exprimirle medio limoncito, póngaselo y yo le prometo que le va a quedar. Exactamente. Oye, Chino, espero que tus comensales que estén en la barra estén poniendo atención de cómo se prepara el choripán, ¿eh? Pues espero que estén poniendo atención, porque creo que ninguno está poniendo atención, y eso les va a cobrar factura más adelante. Ahora, ya para terminar, miren, ahí están, están poniendo, miren qué bien, están poniendo atención, ¿eh? Están poniendo atención. ¿Ya aprendiste? ¿No aprendiste nada? No han puesto atención para nada, ya no están les va a cobrar factura. Niños, por favor. Bueno, ya para terminar, usted se va a comprar el pan. Puede ser telera, puede ser bolillo, puede ser virote, puede ser baguero. Una siapatita también. Exactamente, entonces este día tenemos este bolillito, y lo único que vamos a hacer es, miren, nuestro chimichurri. Así nos quedó el chimichurri. Exactamente, ya después de un ratito, así se va a ver, vean, nada más. Y ahora sí, vamos a terminar poniéndolo, untándolo en nuestro pan, de esta manera. Ya no es crecido. Así se va a ver, ¿ok? Entonces, vamos a ponerlo de esta manera, vamos a hacer una camita en nuestro pan, y mi querida Ana, vamos a terminar con... Camita bien acolchonada. Bien acolchonada, por abajo, ¿y qué crees? Por arriba también. Por arriba también. Vamos a poner esto por aquí, y esto, les voy a decir algo, no necesita mayonesa, no necesita aderezos, no necesita nada. Ahora, si usted le quiere poner, hágalo en casa, al final del día la cocina de eso se trata, de que nos pongamos creativos y que le pongamos lo que más nos gusta. ¿Les parece bien si lo denominamos el chimichurri? Porque lo hizo una tanda. El chimichurri, claro. Y bueno, les voy a decir algo, un choripán no necesariamente tiene que ser chorizo argentino. Si estamos fuera de Argentina, ¿verdad? Si estamos en México podemos usar cualquier otro tipo de chorizo, puede ser el chorizo verde, el chorizo rojo, el chorizo vegano inclusive, o sea... Oye, se habla de la comunidad argentina ahorita diciendo, ¿qué está diciendo este boludo? ¿Qué sandeces están diciendo el chino? ¿Qué sandeces están diciendo el chino? Ese no es chef. ¿Cómo ves? Oye, mira, ya están gritando tus comerciales. Ya están gritando. Yo voy a ir, dicen. Ya están gritando y es momento de iniciar con la dinámica de Master Chino. Y es esto lo que tienen que hacer mi chino. Y es exactamente esto lo que tienen que hacer. Espero que hayan puesto atención. Yo no vi que pusieran atención. Permítame darle una sugerencia. Dígame usted. No les dé indicaciones. No diga cómo se pican, ni les diga cómo se preparan el chumichurri, porque se supone que pusieron atención. Y están en juego los cinco puntos. Así es, así que vamos a ver. Chicos, tienen dos minutos. Yo me voy a pasar de este lado de la cocina. Vente para acá, mi querida. Ya que me quedo con el chorizo argentino. Que no se te queme mi chorizo, por favor. Te lo caro mucho. Poquito pasadino. Entonces, ya llegamos aquí. Y tenemos al equipo liderado por mi querida Olga y Bartolino. Bartolito, Bartolito. Puse mucha atención. Ahora, todavía no empieza, todavía no corre el cronómetro. Así que manos arriba. Chicos, manos arriba. Todavía no empieza el cronómetro. Las indicaciones son las siguientes. Las indicaciones. Esto tenía solo en la mano. Las indicaciones son las siguientes. Tienen que replicar exactamente lo que acabamos de hacer en la sección de cocina. Tienen que presentar el chorizo y tienen que presentar un chimichurri. ¿Ok? Tienen todos los ingredientes, ambos equipos. ¿Qué pasó, Bartolito? ¿Por qué el chorizo está muy transparente? Porque es familiar de Gasparín. Es el chorizo de Gasparín. ¡Oh! Chicos, espero que hayan, espero que hayan puesto mucha atención. Cronómetro en la pantalla. Y esto comienza en 3, 2, 1, ¡acción! Vamos a ver qué es lo que están haciendo. ¡Dámela, Tripita, dámela, vámonos! ¡Venga! Camarita, camarita, se ve que no pusieron atención. ¡No, puso! Más mínimo. No, explícanos, chilos. Esmeralda, no, Esmer. A ver, ¿qué está sucediendo aquí, mi querido Sirven, Esmer? Estamos haciendo un choripán delicioso. Ok, ¿y esa técnica de cortado, qué significa? ¿Y de quitarle la trípica? ¿Por qué, amigo? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Ah, nomás pregunto para ver si pusieron atención en la cocina o no. No, no, sí pusimos, sí pusimos, sí pusimos. Lo que es que yo siento, amigo, que de pronto cuando pones el choripán, puede haber momentos donde lo muerdes y se desparrama todo. Sí, es verdad. Ok, bueno. Esa es una explicación que puede ser valido más adelante. Espero que tengas suficiente tiempo. Mi querido José, ¿qué está pasando? El de la materia prima, yo soy el que abre las tortugas. ¿Ok? Las tortugas, muy bien. Exactamente. Mira, me gusta el quitándole el migajón como buen mexicano. Sí, siempre yo me pregunto, ¿cómo le meten el migajón al bolillo? ¿Cómo se lo meten? No tengo idea, habría que preguntarle al panadero. Vente de este lado, camarita. Ah, bueno, aquí tenemos otra. Ahora que les quiero preguntar, Bartolito, Olga, Sol, ¿qué está pasando de este lado? Estamos haciendo el chimichudy y nos está quedando espectacular. El olor, mira, ahí te va, mira, ven. A ver, a ver. Para que no se vaya. Ay, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dieron que me pegó Bartolo. ¡Ay, Bartolo! ¡Tarjeta maría! ¡Tarjeta maría para Bartolo! ¡Vira Bartolo! ¿Tienen? Les quedan 30 segundos. Les quedan 30 segundos. Y les voy a decir algo, no van a salir con esos chorizos cocidos, así que les voy a pasar estos que yo hice en la cocina. Bien, chino. ¿Para qué? Porque no quieren servir nada crudo, ¿verdad? ¿Estás haciendo? No, no quieren servir nada. Entonces, a ver, aquí ya te dicen, están montando chimichudy. De este lado, José está probando ya también el chimichurri, hizo caras de que está bueno. Y chicos, les quedan tan solo. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Manos arriba! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Manos arriba! No pueden tocar más esos choripanes. Mi querida Nat, te voy a pedir de favor que vengas de este lado. ¡Claro, mi chino! Me vas a ayudar a juzgar. Y vamos a empezar de este lado. Que ya no pueden... ¡Bartolo! ¡Ay, no! ¡Penate en chino! Tienes una tarjeta amarilla. ¡Pero era para la presentación! Tienes una segunda tarjeta amarilla. ¡No! Por andar tocando el choripán fuera de tiempo. Segunda tarjeta amarilla. Vamos. Como el portero de Honduras que siguió jugando. ¡Tarjeta roja! ¡Agana! ¡Se está robando el choripán! ¡Se está robando el choripán! ¡Vente! ¡Vente de otro punto! ¡Suscríbete al choripán! Chicos, vamos a hacer esto. Vamos a juzgar rápidamente, mi querida Nat. El pan está bien cortado. ¿Tiene suficiente chum-chum? ¡Saltó la de abajo! Vamos a considerar eso. Pero mira nada más cómo nosotros esta preparación. Está preparando de este lado. Le quitaron la tripita, mi chino. Entonces vamos a ver de este lado. Ahí le hace falta. Y aquí, camarita, vente rápido. No, no, romparon nuestro choripán. Recuente que Bartolo. Ah, el choripán. Vente de este lado. Voy a aclarar algo. Los estoy dejando montar porque Bartolo se robó el choripán de ellos. Pero mira, ahí va. Les voy a dar tres segundos. ¡Qué rico! Ahí está. Está bien. Está bien. Ahora, vamos a decir algo. Distinta presentación. Este chimichurri parece más frijolito en torta. Pero sabe delicioso. Le faltó más perejil. Habrá que probarlo. Es el sabor. Es el sabor. Viscoso, pero sabroso. Les voy a decir algo. Y entonces, mi chino. Vamos a decir quién gana. A este lado le faltó una camita de chimichurri abajo. Aquí, de este lado, le quitaron la tripa. No le pusieron el chorizo. No le pusieron el chimichurri por abajo. Y lo trocearon. Así que... Así que estos cinco puntos. Bartolo, tú estás expulsado. No, cómete. Así que estos cinco puntos son para los unicornios. Ah, no, no. De este lado. 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 No, no, de este lado. No, de este lado. Ellos. Tagones. Tagones. Mi chica entender dice este. Bueno, vamos a platicar a nuestros... Vamos a presentar a nuestros queridos amigos de debut. A platicar y a presentar, ¿no? Las dos cosas. Las dos cosas. Aquí está Janet. ¿Quién te dice Janet? Es la Bambi. La Bambi. ¡Bravo! ¿Quién más está, querido Pedro? Paulina Martínez con nosotros. Otro aplauso. También está Yohannos Valgos. ¡Bravo! Que tiene un personaje muy particular. ¿Cómo se llama? Se llama Zurdabe. ¿Y Zurdabe cómo saluda? Saluda así. A ver, se ponen así todos, Pedro, así. Por favor, para seguirmos Zurdabe. Ay, Dios mío. Qué maravilloso, ¿eh? Y ahora, Salamecu. Nos agachamos. Salamecu, agáchate, Pedro. Ah, no, que no. ¡Bravo! ¡Bravo! Vámonos con Juan Daniel también, que está con nosotros. ¡Aquí está, Jampitos! ¡Bravo! El verdadero Juan Daniel, porque es un hermano gemelo, pero sabemos que tú eres el auténtico, ¿verdad? Oye, que ustedes no lo han visto y ahorita lo van a ver, pero trae la chancla, que esto es una tradición familiar. ¿A poco no? Claro que sí. Un buen costeño. Un buen costeño. Mi madre también tiene la chancla, sí. Sí. Pero para otra cosa. ¿Y qué? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué me los expulsaron? ¿Qué pasó? ¿Por qué tuvieron tarjeta roja? Pues yo, la verdad, no sé por qué. Soy un... Me sorprendió mi salida, pero pues no así. Ni modo, nos acatamos a lo que está. Bueno, pues ahí está, mira. Es que siempre que pasa que vienen por acá, siempre dicen que la eliminación no está justificada y eso también dice mucho de ellos y que quieren seguir en la competencia. ¡Claro! Ah, pero bueno, lo que deben saber es que hoy están en un día épico. Un día como hoy fallecía Maradona. No sé si se sabían esa. Sí. Ah, bueno, en el 2020. A ver, Bambi, tú fuiste muy realitera todo el tiempo, era la reina de la casa, pero decían que para el fútbol no la armabas. ¿Es cierto o no es cierto? No, yo creo que no se fijaron bien en los partidos ni en los entrenos que sí daba el máximo, así que se fijaron más por el show que lo que en realidad importaba. Bueno, yo creo que tiene que haber una combinación de todo, ¿no? A ver, tú, por ejemplo, Pau, a ver cómo fue tu eliminación. ¿Fue justificada, no? Fue un caso muy diferente porque el mío fue por lesión. Entonces me pidieron que no, que tenía que tener ocho semanas de reposo. ¿Y tú crees que si no hubieras tenido esa lesión, sí seguirías ahorita en debut? ¿Qué sé? Sí, yo iba hacia la final. ¡Eso! ¡Ah, bien! Y acá, mi compadre Campito, es que, a ver, ya con Martinoli tuviste ahí un llegue, o sea, como que él se enojó contigo, él te quería sacar desde la semana pasada. ¿Ya son amigos o te odio o qué pasó? No, no sé si sea mi amigo, yo creo que no. No, se enojó muchísimo conmigo y ya esta semana perdí el reto de abonestación y fue... Y fue que te tocó salir. Pero ¿por qué le escupiste al... Ah, me escupo en primero. Ah, me escupo en primero. O sea, si te escupen primero, te escupen. Me escupo en primero, te escupo también, como debe ser. Pero ¿saben qué? Aquí venga la realidad fin de semana, siempre hay revancha y por eso ahorita tenemos preparado una dinámica bien padre, así que hoy están preparados para echarse un foot tenis, por ejemplo. Me late, me late. Entonces, ¿por qué no nos vamos allá con el señor juez Rafinha Valderrama, tu Sousa, tu nacimiento, filio, que va a tener el foot tenis y ahorita mandamos a nuestros compadres de debut FC a jugar? ¿Te parece, Pedro? Yo no jugué a gol para no dejarles mal, ¿vale? No, no, porque también tienes... Yo ya pude contra ellos y no pudieron anotar gol. Ah, bueno, para que digas... ¿Pitó el árbitro? Sí, y ya estaba tirado. Y se tiró, y se tiró. ¿Qué tiró? Bueno, bueno, me anotaron, ya, no pasa algo, a ver, salva, a ver. Pósensele ya. Ya, Valderrama, órale. El árbitro técnico, Tarquita Roja. Y como ya lo dijeron mis compañeros, aprovechando que están los de debut FC este día, vamos a hacer esta dinámica que se llama foot tenis. Rafita, por favor, explícanos de qué va a estar dinámica. Pongan mucha atención, porque los equipos de lo que ustedes conocen normalmente como el tenis balón, aquí en Venga la Alegría le pusimos el foot tenis, están conformados por... Zul Cortés y Alan Mora. Del otro lado, Alex Sirven y Admeraldo Ugalde. Pongan mucha atención. Tres toques, tres toques máximos sin dejar caer el balón. Lo pasan del otro lado de la red y solamente pueden votar una sola vez. Lo pueden regresar luego, luego de un toque, no excederse de tres toques entre la pareja. Y el que caiga el punto va a quedar eliminado. Y lo más importante, Natalia. Que es mi querido Rafa. Tenemos pareja retadora. ¿Y quiénes son? Los chicos de debut FC. ¡Qué tal, los chicos, por favor! Así que, por favor, Misol, Alan, Esme. Alan va el primer set. ¡Al toque! Vengan a ser chicos de debut FC, porque tenemos la primera reta. Bienvenidos. ¡Saca, mi papá! ¡El foot tenis comienza! ¿Quién saca? ¿Quién saca? ¿Por qué no? Bueno, entonces, piedra, pelo, tijera, arre. ¡Un, dos, tres! ¡A pelo, tijera! ¿Ya ves? ¡El partido comienza en tres, dos, uno! Ahora, uno, dos, tres. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No, uno por persona! ¡Y uno, dos, tres! ¡Ya, punto! ¡La tienen que dejar votar! ¡Dos puntos! Aquí es truena el tres o se va cinco. ¡Uno, dos, tres! ¡Punto! ¡Ya, punto! Porque Esmeralda dio un toque. Esmeralda dio un toque. ¡Tres, cero! ¡Tres, cero! ¡Tiempo, tiempo! ¡Equipo de Esmeralda y Alec! ¡Unicorno! ¡Puera! ¡Va a fútbol! ¡Ya, ni modo! ¡Venga, le echaron! ¡Las reglas se dieron desde un principio! ¡Venga, Sol! ¡¿Sabes qué? ¡Viva la regla! ¡Reta! ¡Reta, saca! ¡Reta, saca! ¡Vámonos, chicos de Fútbol FC! ¡Y va en chanclas, al estilo Campos! ¡Y uno, dos, punto! ¡Uno, bote! ¡Uno, dos! ¡Bien! ¡Uno, dos! ¡Bien, Sol! ¡Uno, dos! ¡Y gol! Vamos a ver el VAR. Exacto. El VAR dice que el punto es para... Para acá. ¿Acá? No, no, no. Vamos a checar. Vamos a checar. Yo vi que metió. 100% seguro. O sea, si hubiera sido entrada, hubiera sido roja directa. Pero vamos a ver el VAR para ver quién es el punto. Si Fútbol FC o Sol Cortés. Ahí está. Y lo arrima a la red. Cerca. No pasa, pero Sol. Ahí. No pasó. No pasó. No pasó. El punto es para los dragones. Y... ¿Tú qué dices? ¡Punto! Me está diciendo que probablemente sí pudo haber pasado ese balón. No, no pasó. Por lo tanto, es punto para... ¡Fútbol FC! Para allá. Vámonos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Venga, cae el telato. Venga, chicos. Y... Tres, dos, uno ahora. Vámonos. Venga, Sol. Uno. Así se vale. Uno. Directo, directo. ¡Oh! ¡Oh! Fuera, 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 fuera. Yo vi que fue... ¡Fuera! ¡Punto para los dragones! ¡Venga, uno, uno! ¡Uno, uno! Vámonos. Uno. ¡Uy! ¡Lo metió comprometido! ¡Punto para los dragones! ¡Venga! Está resbalosa la cancha, es que la regamos antes de comenzar, chicos. Venga. ¡Punto! ¡Vinia! Y... ¡Bien! ¡Le busca la esquina! ¡Bien! ¡Punto para Fútbol FC! ¡Bien, bien, bien! Vámonos, punto decisivo. ¡Punto decisivo! Sol Corsesa, una sola, lo revanta. ¡Bien! ¡Eso! ¡De nueva cuenta! ¡Para punto! ¡Para Fútbol FC! ¿Saben qué? ¡Quedan fuera! ¡Quedan fuera por lo tanto! ¡Esto te quiere decir mi Rafa! ¡Deput FC! ¡Bien! ¡Pásenlo, muchachos! ¡Pásenlo, por favor, mi Bambi! ¡Muchísimas gracias! ¡Ahora van ustedes! ¡Van ustedes, por favor! ¡Venga, chicas! ¡Final de debut! ¡Final de debut! ¡Mi Bambi! ¡Sacan ustedes! ¡Venga, cuento Sol! ¡Entran, meta! ¡Ale! ¡Venga, mi Bambi! ¡Tres, dos, uno, ahora! ¡Venga, mi Bambi! ¡Uno, dos! ¡Cabe mencionar que Sol! ¡Uno, para los caballeros! ¡Sol está jugando en taponada! ¡Nos quedan 50 segundos, mi Rafa! ¡Venga, en un minuto a ver cuándo va! ¡Uno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga, chicas! ¡Venga, mi Bambi! ¡Venga, mi Bambi! ¡Venga, mi Bambi! ¡Están matados, eh! ¡Punto decisivo! ¡Uno! ¡Bien! ¡Finda! ¡Uno! ¡Sol! ¡Bien! ¡Punto para las chicas! ¡Último punto! ¡28 segundos! ¡Esto es mata o juega! ¡Bien! ¡Uno, dos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uno! ¡Vamos para afuera! ¡Punto para los caballeros! ¡Están matados! ¡Están matados! ¡Venga, chicos! ¡15 segundos! ¡15 segundos! ¡Uno! ¡Bien, Bambi! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué creen? ¡Punto para los caballeros, mi Rafa! ¡Los ganadores indiscutibles fueron los jóvenes de Debut FC! ¡Bien! ¡Bien, chicos! Oigan, muchísimas gracias por acompañarnos y recomendarnos que pues sigan al pendiente de los últimos momentos de Debut FC. Claramente, sí. Hay que seguir apoyando a todos los que están acá adentro y pues gracias por el espacio, por la oportunidad de estar aquí. De verdad. Gracias a ustedes y mucho futuro para ustedes. Aquí no termina todo, ¿eh? Recordemos el horario de lunes a jueves a las 11.30 de la noche. ¿Por dónde? Por Azteca 7. Y los viernes de gala, no se lo pueden perder. Seis de la tarde los viernes, ¿verdad? A la una y media. A la una y media. Son las 10.26 de la mañana, sabadito sabroso en Azteca 1. La música es vitamina, la música es teracia y quiero darle la gran bienvenida a una nueva generación de cantautores. Estos cantautores que siguen con el corazón puesto en la mesa, que defienden la música, las letras que vienen directamente del alma. Esta es tu casa, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les trata esta alegría de fin de semana? Estamos pasando muy bien, hermano. Estamos pasando muy bien. Y mejor con tu presencia. Bienvenido. Venga la alegría de fin de semana, cantautor, cuéntanos un poquito de tu estilo, qué estás estrenando, disco, canción, cuéntanos todo. Estoy sacando canción que se llama Pasarla Bien, que es un remake de una canción de los ochentas. Ok. Y pues nosotros la agarramos y la quisimos hacer más moderna para no quedarnos clavados en los ochentas. Y sacamos esta canción como funkiosa, poposa, rara. Suena bien bonito. Es que se vale combinar. Está bailable. Está bailable. ¿Cómo no? Sí. ¿Qué tocas? ¿La guitarra? La guitarra, el piano y la batería. Imagínate nada más haber crecido con tantas personas tan talentosas. Bueno, tu mami que la quiero muchísimo desde hace años. Isabela Scurani de Pandora. Todos hemos crecido después. Ay, claro. Mijares, Alejandro Fernández y Manuel. Con todos ellos han sido una gran influencia en tu vida. Sí, sí, sin duda. Y además verlos creciendo yo, verlos desde chiquito, cómo trabajan atrás, cómo planean un disco, cómo planean una gira, etc. Es increíble y te llena de ganas de querer hacer eso también. No me quiero imaginar esas monedas. Imagínate, chiquen, de pronto esas cenas, esos momentos y el ir absorbiendo. Sí, un poquito de todos. Muchísimo ahí también es que tú, bueno, pues has creado también tu propia esencia, has hecho un concepto padrísimo y que, por cierto, tienes un concierto. Te vas a presentar. ¡Tenemos concierto! El 7 de diciembre. El 7 de diciembre en el foro 1869 en Insurgentes. Pueden buscar todo en mi página, jossalvarezmusic.com.mx. Y ahí está toda la información de los boletos, de todo. ¿Cuánto dura tu show? Cuéntanos un poquito de eso. Como una hora y media, dos, más o menos. Es un viaje arriba, abajo, bailada. Es una montaña rusa. Ok. Porque de repente estás muy bailable y de repente lloras. Y de repente otra vez bailable y de repente lloras. Pero así es la vida, ¿no? Así es la vida. Es una montaña rusa, pero bien padre. Y hay que agarrarla por los cuernos. Efectivamente. Oye, ¿qué crees? Que tenemos en el teléfono, no podíamos dejar pasar esta oportunidad para saludar a alguien que es muy especial. Y yo estoy seguro que siempre el aliento de nuestros padres es lo que nos impulsa a salir adelante. Y está con nosotros alguien que todo México ha adoptado en su corazón. Mi querida Isabela Azcura. ¡Sorpresa! Vámonos, Chabela. Hola. Buenos días a todos. ¡Eh! Ya despertaste muy bien. ¡Buenos días! Hijo, no me vas con esa light, por favor. ¡Buenos días! Hermosa, qué gusto saludarte. Como bien lo dice Alex Irvén, eres un ejemplo de lucha. Todo México te admira. Y tener aquí a tu hijo, de verdad, que es un agazajo. Esperamos pronto tenerte a ti también. Cuéntenme cómo es su relación, Isabel. Hijo, pues es una relación muy bonita. La verdad es que como madre e hijo, muy linda. Una relación muy diferente, muy especial. Es mi único hijo, parido, porque tengo unas hijas que me regaló la vida, pero el que yo parí es José y, bueno, Joss, hay que decir, ¿verdad? Joss y una relación linda. Ahora, en su relación, digo, en su trabajo como cantante, he tratado de estar muy al límite, muy contenida, porque es importante que él forje su camino, que él encuentre sus formas. Yo simplemente trabajo en lo mío y ese es el ejemplo que le quiero dar de responsabilidad, el ejemplo que le quiero dar de profesionalismo, de estar, aunque uno esté agotado, aunque uno esté cansado, que hay que ensayar, que hay que promocionar. Esto de la promoción es importantísimo. Alex, cuéntale las promociones, ¿cómo eran en nuestra época? Bueno, así eran, pero qué mejor una maestra y, bueno, tú creciste con esa escuela de trabajo, de disciplina. Es lo que has mamado del niño. Efectivamente, y ver a mi mamá que después de casi 40 años de carrera sigue trabajando como trabaja, es una inspiración de yo también llegar algún día a la mitad, aunque sea de lo que tiene de carrera, y seguir trabajando con esa pasión y con ese amor a la música que tiene ella también. Oye, hermano, es más difícil, es más difícil ser hijo de Isabel Ascubrain, que al final de cuentas también tienes un reto, ¿no? Sí. Una exigencia mayor, una preparación doblemente más, ¿no? Que cualquiera común y corrientes, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo es para ti? ¿Sí te exiges más? Sí te exiges más y es una presión, yo le digo que es una presión muy divertida, porque como que siempre tienes tanto la presión como el miedo de qué van a comparar y van a decir, y todas las cosas que conlleva el ser hijo de una artista como es mi mamá, pero la verdad es bien padre, es bien padre también tener ese reto y ponerle un poco más de piedritas al camino, que pues también es muy divertido. Es que siempre dicen eso, ¿no? Que, ay, bueno, es que eres hijo de esta más fácil, ya te abrió el camino, es todo lo contrario, porque entonces ya tienes ahí una meta que superar y que seguramente, bueno, los dos que son excepcionales y grandiosos, pues nos van a seguir dando mucho de qué hablar. Ahorita nos vas a cantar y le mandamos un beso y un gran, gran abrazo a los ejércitos y a ver que nos está ahí escuchando todavía. Gracias por estar aquí, por esta sorpresa para tu hijo y también seguimos muy pendientes de ustedes. Aquí estoy y me les mando un beso grande. Gracias. Besos, chavela. Un besote y a la gente de Oaxaca, nos vemos hoy en la noche en La Guedaguetza. Amiguitos. 21 años con la vida por delante y hoy la vamos a pasar muy bien. Hoy la vamos a pasar muy bien, porque ya vamos a cantar al ratito y continuamos con más. ¿Te quedas a jugar con nosotros? Me quedo, aquí se ha pasado bien. Gracias, qué locos. Seguimos con mucho más, esto es Venga la Alegría. ¡Feliz de semana! Oigan, creo que vas a hacer... ¡Te ríen! ¡De qué te ríen! ¡Hola! ¡Ah, yo le estaba riendo! Perdón, me están dando clases ahorita aquí mi querido Tombe, que es el jefe de piso, diciéndome, esto se llama grúa, eso es Teddy y eso es una cámara. ¿Y yo me llamo ya? Sí, ¿en serio? Solamente llevo 10 años de carrera en la televisión, pero bueno. Venga, vamos a jugar. Atención, vamos con este juego maravilloso que se llama Impro Canción. Vamos a ver Impro Canciones, porque hay muchas canciones. Es muy sencillo, van a poner aquí ciertas palabras, ciertas ideas y van a tener que armar tanto dragones como unicornios una canción improvisada. ¿Qué va a aparecer? Un objeto, un adjetivo y un género musical. Atención, porque tenemos un jurado maravilloso formado por Rafita Valderramán, Natalia Valenzuela, El Vengador y Joss está con nosotros para que nos dices, por favor. Tocayo, mi tocayo. Sí, no, pero eso da igual, ¿eh? Tocayo, yo no. Yo eres Joss. ¿Les parece que empezamos a ver ya los objetos, los adjetivos y el género musical? Empezamos, por ejemplo, con unicornios, ¿les parece? Sí, con ellos. Maravilloso, Jey, ya están presentados los mexicanos jueces, ahí están, los acabo de decir ahorita, ahí están, vamos a repetir, Rafita, Natalia, Vengador y Joss están con nosotros. ¡Que vivan los Joss! ¡Que vivan los Joss y que vivan las Impro Canciones! A la de tres, por favor, que salgan estas palabras y a jugar, vamos a ver. Unicornios, empiezan ustedes. Ok, todo el equipo. Todo el equipo. Todo el equipo. 3, 2, 1, vamos a ver las objetos, adjetivos y género musical. Venga. ¿Qué? Rosas. Tienes una rosa. Marchitas. Marchitas. ¿Está fácil? ¿Está fácil? Salta. Salta. ¿En salsa? ¿Se acuerda en horario familiar? 3, 2, 1, vamos a ver. ¡Que comience la improvisación! ¿Rosas, qué? Rosas. Marchitas. Marchitas. Marchitas que están en mi corazón, siempre las has dejado, porque es un gran dolor. Bueno, 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 bueno. Es que cada vez que te veo, siento como mi corazón se apaga. Cuando te doy las rosas, pero están marchitas, y me como una salsa que me pica. Madre mía. ¡Siete corazón, mi gran! ¡Venga, Tiempo! ¡Ale, Tiempo! ¡Tiempo, Tiempo! Tiempo. Afortunadamente, para los oídos de la gente que está viendo esto, tiempo. ¡Dios mío! Tiempo. A ver, ¿pero por qué nos cortaron tan rápido? Pues no sé, a mí sí me hizo muy largo, Alex, no te creas. Vamos a ver qué piensan los jueces. Jueces, mismos de jurado. Están muy felices. Vamos a ver qué piensan. ¿Cómo vieron esta actuación? Jos, por favor, tú primero. Atrévete. No hubo consistencia en quién iba a cantar. Levantó un poco en la segunda estrofa. El cántico, muchas gracias. Levantó un poco la estrofa, pero, pues, trágico, trágico. ¿Ven? Ahí está la deliberación de Jos. Queremos tener un grupo musical. Imagínense. Mira, chicos, vamos con dragones. Vamos con los dragones. Chicos, vengan por acá a poder encender este micrófono. ¿Tuvieron tiempo para ponerse de acuerdo? Vamos a ver. ¡Claro, claro! Esperen un momento. Vamos a ver qué les toca. Vamos con los objetos, el adjetivo y el género musical. Nacimos mismos. Solamente con darnos la mirada sabemos que hay que saber. Palabra fuego, frío, frío y el género rock and roll. Y ellos improvisan así. ¡Venga! ¡Venga! ¡Wow! ¡Venga! ¡Va! Sí, sí, pero hay que cantar, ¿eh? El fuego, el fuego, el fuego, es tan frío como tu corazón. ¡Ajá! ¡Ajá! El fuego, el fuego, es tan frío como tú y yo. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bien, bien! ¡Venga, Alan! No me dejes, por favor, que el fuego, el fuego es frío. El fuego, el fuego, el fuego es frío. ¡Vamos, Alan! El fuego, el fuego, el fuego es frío. El fuego, el fuego, el fuego es frío. ¡Ajá, tiempo! ¡Tí! Entonces, a ver, como que no me quedo claro cómo era el fuego. ¿Qué, no? ¿Qué? El fuego es frío. El fuego es frío. En esta canción, el fuego es frío. También hay que tener en cuenta que se puede decir más palabras de las que salen, ¿eh? No solamente eso. O sea, yo no sin quemar. Pero no es necesario. Vamos, vamos con el jurado, vamos a ver qué le parece. A ver, a ver, ¿cómo viene esta canción? Yo tengo una pregunta para el equipo Dragones. Pregúntanos, ¿cómo? No sé qué tipo de fuego tienen en su casa, que es frío, pero... Es como tu corazón. Es fuego. Ah, ah, ok. Me gustó más el fuego, el fuego. Estuvo bueno, estuvo bueno. Ok, muy bien. Pero hay que tener un poco de lógica en la letra, cómo va a ser fuego frío, ¿no? Bien. Bien, bien, bien. Claro, así se dio la circunstancia, pero muy bien. Muchas felicidades. Miembros del jurado, entonces, ¿quién gana? ¿Quién se lleva estos cinco puntos? Otra oportunidad, otra oportunidad. Lo siento, por tiempos del programa tenemos que liberar ya. ¿Es que si el corazón es de hielo, tenemos, miembros del jurado, unicornios o dragones? A la una, a las dos y a las tres. ¡Dragones se lleva los cinco puntos! ¡El fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego! ¡Frio! ¡Dragones, diez y unicornios, cinco! La próxima canción se va a llamar Fue. Y bueno, seguimos en Verdad Heria, fin de semana, porque tenemos aquí este estreno, este reality. ¡Exacto! Y vamos ahorita contigo, mi hermano Chiquen. Y tú sabes que el fuego es frío, ¿no? ¡Hombre! Ya lo sabes tú. El fuego es frío. Sí, sí, sí. Así es. Yo lo sé, yo lo sé, querido Pedro Prieto. Yo sé cómo es esto. Oigan, estoy muy contento, emocionado y feliz porque tenemos con nosotros a un queridísimo invitado, nuestro experto del mundo subacuático, fotógrafo de vida salvaje, explorador. Aquí está nuestro querido Gerardo del Villar. ¡Bravo! No vienes solo, ¿eh? No, tenemos aquí un invitado de lujo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué dices? Hola, hola, hola. ¡Bienvenido! Oye, que vino su hermano y que entonces ahora le toca venir a él y que está aquí en televisión. ¿Cómo te sientes estar en televisión? ¿Bien? ¿Te gusta o dos, tres? Sí, me gusta. Mira, con los meros, meros consentidos, ¿sabes quiénes son? Los niños. Sí. Así que bienvenido a tu casa. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Oye, y hoy está padrísimo, mi querido Gerardo, porque vienes a hablarnos de un animal que es espectacular, pero que aparte tiene una relación directa con tu chavo. Sí, porque, bueno, Sebas, enséñate, mira, volteate, párate, 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 para que vean. ¿Cómo le dicen? ¡Horca! 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 Porque a mí me gusta que me den el animal, porque se me hace como agresivo y a la vez bonito. Ok. Tienes unos contrastes. ¡Qué cool! Y la orca tiene un tema muy interesante que tiene que ver con la comunicación. Así es, así es. Fíjate que a mí se me hace interesantísimo. En el buceo yo digo que la comunicación es mucho mejor que la superficie. Y suena ilógico que con quince señas estoy bien, subimos, bajamos, tiburón. Con cinco señas te puedes comunicar mejor que la superficie por dos simples razones. Una, porque siempre se establecen muy bien los parámetros de comunicación. Y segundo, la comunicación siempre va de ida y de vuelta. Y es muy clara. Y es muy clara. Y entonces, pues bueno, pues aquí les dejamos esta cápsula para que vean por qué la orca es un gran elemento. Aparte, Gerardo, es una exclusiva porque cada vez que vienen aquí a Venga la Liga a fin de semana nos regalan estas maravillas del mundo acuático. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¡Qué emoción! Sin una buena comunicación no hay la menor posibilidad de éxito. Soy Gerardo El Villar y el día de hoy te voy a compartir cómo las orcas, a quienes considero el más grande de mis maestros, me enseñaron la importancia de tener una buena comunicación. Esto lo pude aprender mientras las fotografiaba en el Círculo Polar Ártico. Su fama de depredador de depredadores hace que la orca nade y case, tanto en solitario como en manada, sin preocuparse de que algún otro animal se acerque a tratar de siquiera intimidarla. Y todo esto gracias a su buena comunicación. Fotografiando a una familia de orcas, pude admirar su comunicación. Se escuchaban sonidos perfectamente organizados que emitían y se compartían entre sí para comer de forma equitativa un grupo de peces. Noté cómo la buena y ordenada comunicación ayudaba a mantener unido el cardumen de peces, garantizando el éxito para alimentar a toda la manada. ¿Qué esperas? Seamos como las orcas y comuniquémonos al igual que ellas para alcanzar el éxito que tanto nos merecemos. Salgamos en la fotografía. Hasta la vista. ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Fiel chinita! ¡Fiel chinita! Cuando aprendimos de los animales otra vez, como dices, la comunicación, en estar presentes, en estar conscientes, escuchándonos como ahorita que estamos escuchando las mañanitas. ¡Fiel chinita! ¡Feliz sufrimiento! ¡Fiel! ¡Fiel! ¡Felicidad! ¡Nueve años tres! ¡Qué sientes! Pues feliz. ¿Estás emocionado? Mira nada más un pastel. Ayer fue mi fiesta, hoy tengo otra fiesta, estoy contento y aquí con el papá. ¿Qué le quieres decir a tu chavo, mi querido Gerardo? Que te amo, mi amor. Felices nueve años. ¡Nueve años tres! 9 años de pura felicidad Y pide un deseo Y para que chopen la vela Ya te va a pagar Pídelo, pídelo Pídelo ya Con todo el corazón Chopla la vela Pues ya la voy Porque se paga Que sigas siendo Un gran futbolista Que sigas teniendo Ese gran corazón Que sigas soñando Muy en grande Y que sigas tan unido A tus papis Como hasta ahorita Y que nos sigas visitando También que venga Más seguido Y que vengas más seguido Muchas gracias Gerardo de Villar Que nos acompañó El día de hoy Sigamos aprendiendo Los animales de la vida salvaje Exactamente Y nosotros continuamos Esto es Venga la Alegría Fin de semana Felicitamos Morrida 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 Fuego Fuego es frío Es con la canción En la cabeza Yo creo que pegaría Sería un palo Oye pero que crees Ha llegado el momento De poner musiquita En este sábado Aquí en Venga la Alegría Fin de semana ¿A poco no? Me encanta Porque él si canta de verdad Y sobre todo Con esta rola Que se llama Pasarlo bien Y eso Para eso venimos aquí En Venga la Alegría Para pasarlo bien Y sobre todo Con nuestro querido invitado Ya está preparado Y él es ¡Jos! ¡Adelante! ¡Aplausos! 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 ¡Sí! Vamos a pasar muy bien Y es que la vamos a pasar muy bien ¡Hasta la próxima! Bueno, hermano, muchísimas gracias Muchas gracias ¿Qué crees, que estamos muy contentos? Ya dejaste la energía a tope